Finalizó la gran final de la Liga Movistar Latinoamérica y ya tenemos a nuestro campeón. ¿Quieren conocerlo? Esto es LLA al Minuto. Isurus comenzó la primera partida con una leve ventaja sobre All Knights, aunque los caballeros pudieron recuperarse aprovechando algunos errores de Isurus. Después, All Knights devolvió las gentilezas y regaló jugadas que el tiburón supo usar para quedarse el primer juego. El segundo enfrentamiento se esperaba más equilibrado, pero un error de Seikro en los primeros minutos de juego condicionó la partida. Y Isurus solo tuvo que hacer lo que mejor sabe, esperar a que el rival se equivoque y pisarlo. Con esto conseguía el 2 a 0. La tercera partida podía definir todo y el tiburón lo sabía. Con una actuación estelar de Seiya, que se quedó con un asesinato triple en el juego temprano, Isurus arrasó con All Knights y cerró la victoria. De esta forma el tiburón consigue el bicampeonato y se asegura el pase a World 2019. Yo soy Zuki y nos vemos en el Mundial. ¡Suscríbete al canal!